Pero es que cuando llegas al éxtasis hay veces que es difícil salir de él. Y también es de agradecer, que os ocurre muchas veces, sobre todo en los festivales de verano, que no haya aplaudido el público, que se deja uno arrebatar por esa marcha, no sé, en el tercer movimiento el alegró molto vivaci. Pues esta ha sido la versión que ha hecho la interpretación del director valenciano, o residente en Holanda, en Ámsterdam, Gustavo Jimeno, al frente de la Orquesta Sinfónica de Viena, de esta sinfonía número 6, patética, más bien apasionada, de Pior Illich Tchaikovsky. Pero el público, no tan frío como creemos los alemanes y todos los que estén visitando o hayan visitado, vamos a recordar que este concierto que nos está ofreciendo la emisora hermana, la Bayerice Rundfunk, a través de la UER, se celebró el 21 de junio del mes pasado en el Regenzenbau, que es un edificio donde está la sala de magnífica acústica, donde se está celebrando este concierto, donde se celebró la Max Littmann Hall, es la Crosses Hall, de una acústica, casi tan buena como la que escuchábamos el martes pasado desde Viena. Se llama Max Littmann, es la sala, porque es el arquitecto muniqués que en estilo neobarroco diseñó este edificio que nació en 1913. Pero el público no dejó que la Orquesta Sinfónica de Viena y Gustavo Jiménez se fueran así, de esta magnífica sala rectangular, y se vieron obligados a ofrecer una propina, otra obra fuera de programa. Y seguimos con Tchaikovsky, y yo no sé si para equilibrar la parte patética, apasionada, me gusta más de esta magnífica sinfonía y versión que acabamos de escuchar, que seguimos con Tchaikovsky, pero con un, vale, el último, The Nutcracker, el cascanueces, y de ahí que, pues que sirva de ofrenda a florar a Tchaikovsky, y también de ánimo con este vals de las flores. Tchaikovsky, y también de ánimo con este vals de las flores. Tchaikovsky, y también de ánimo con este vals de las flores. Tchaikovsky, y también de ánimo con este vals de las flores. Tchaikovsky, y también de ánimo con este vals de las flores. Tchaikovsky, y también de ánimo con este vals de las flores. Tchaikovsky, y también de ánimo con este vals de las flores. Tchaikovsky, y también de ánimo. Tchaikovsky, y también de ánimo. Tchaikovsky, y también de ánimo. Tchaikovsky. Tchaikovsky, y también de ánimo. 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 Tchaikovsky. Tchaikovsky, y también de ánimo. Tchaikovsky, y también de ánimo. Tchaikovsky, y también de ánimo. Y también de ánimo. Tchaikovsky, 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 y también de ánimo. Tchaikovsky.